Saludos cordiales a cualquier ser humano del planeta Tierra o del Universo que aceda este video por cualquier medio cibernético Aún frente al auditorio Juan Pachín Vicente de Ponce, casi llegando al estadio Paquito Montanino Estoy frente al monumento dedicado a Javier Coulson por sus inmensas ejecutorias en Londres 2012 Todo deportista tiene que tener un compromiso Todo profesional en cualquier disciplina tiene que tener compromiso Todo ser humano en la Tierra tiene que tener compromiso para poder lograr los sueños que tiene Los compromisos que adquiere cuando nace Porque cuando uno nace tú adquieres un compromiso de mejorar la calidad de las demás personas No importa las circunstancias que te toquen vivir Si usted es una persona comprometida con su iglesia, con su religión, con su escuela, con su matrimonio Con sus hijos, con su hogar, con su sociedad, con su pueblo o con quien sea Usted va a llegar lejos y va a adquirir respeto Todos tenemos tentaciones Todas las personas tenemos tentaciones Y la tentación es algo que te esclaviza Pero si tienes el compromiso con los seres que tú amas Con la sociedad que tú amas Con el país que tú amas Con la mujer que tú amas o el hombre que tú amas dependiendo Con tu padre, tu madre, tu escuela, tu pueblo, tu comunidad Vas a llegar lejos y vas a adquirir respeto El compromiso ha llevado a personas a lograr grandiosas cosas como Coulson hizo y muchos otros Los grandes inventos que tenemos hoy en día Se deben a que personas comprometidas querían mejorar la calidad de vida de otros Y eso es lo que se llama compromiso Y las personas comprometidas llegan muy lejos A todos ustedes muchísimas gracias